Hoy te prendo un fili pa' que te suba la nota Tú te sueltiste alborota Me enamoré de tu Me vuelvo loco por tu Que tú te diré sin tú Me rayo pasa tú Chingoteo, 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 chao- key-teo iron Chingoteo, 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 chao-key-teo Chingoteo, chingoteo, chao-key-teo Chingoteo, 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 chingoteo Un movimiento DJ Beckman suelta el tempo Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Chingoteo, chingoteo, chingoteo Chingoteo, chingoteo ¡Oh, oh! MAMBO DJ